Oye una gran voz viniendo del cielo El Santo del Señor con los hombres está Vivirá con ellos y serán su pueblo El poderoso Dios los guiará No más lágrimas tus ojos temblan Porque muerte no habrá Nunca más aflicciones existirán Pues todo el dolor pasará Las primeras cosas ya no están Todo aquí nuevo es Estas palabras escribirás Pues ellas son la verdad Pues hecho está Hecho está Hecho está Hecho está Él es el alfa y la omega El principio y el final El creador eterno rey Mi Señor y Salvador El Mesías Jehová Príncipe de paz Príncipe de paz Simiente desde Abraham El Segundo de la Trinidad El Segundo de la Trinidad Él es el alfa La omega La omega El Creador eterno rey El Mesías Jehová Señor Jehová Señor Jehová El Mesías Señor Jehová Es el Mesías Señor Jehová Él es el alfa y la humedad El creador eterno rey El Mesías Señor Jehová El gran yo soy, Dios de Abraham Él es el alfa y la humedad El principio y el final Él es Dios, Él es el Señor Tu salvador Él es el Señor Otro día más Parado ante tu altar Cantándote, alabándote Por tu gran fidelidad No merezco estar aquí Si pudieran descubrir Soy el menos indicado Para hablar, para servir Quisiera agradecerte Por lo que has hecho por mí Que tu gracia es suficiente Y no se trata ya de mí Que ahora estoy aquí Rindiendo tu honor a ti Con estas palabras Dándote mi amor Por lo que has hecho por mí Que ahora estoy aquí Rindiendo tu honor a ti Toma mi vida Toma mi vida y úsame Señor Como ofrenda para ti Que ahora estoy aquí Que ahora estoy aquí Rindiendo tu honor a ti Por lo que has hecho por mí Que tu gracia es suficiente Y no se trata ya de mí Que ahora estoy aquí Rindiendo tu honor a ti Con estas palabras Con estas palabras Con estas palabras Dándote mi amor Por lo que has hecho por mí Que ahora estoy aquí Rindiendo tu honor a ti Rindiendo tu honor a ti Toma mi vida y úsame Señor Como ofrenda para ti Que ahora estoy aquí Estoy aquí Rindiendo tu honor a ti Que ahora estoy aquí Rindiendo tu honor a ti Con estas palabras Dándote mi amor Por lo que has hecho por mí Que ahora estoy aquí Rindiendo tu honor a ti Toma mi vida y usa mis manos Quiero ser tuyo mi Señor Tómame y úsame Señor Tómame y úsame Señor Nuestro dar Es un refugio Donde nuestro corazón Está seguro Nuestro hogar Es tierra fértil Donde el fuerte nunca es Mayor que el débil Nuestro hogar Nuestro hogar Es la esperanza Donde no hay cabida Para la arrogancia Nuestro hogar Pequeño cielo Un ejemplo niño De lo que lo anhelo Que lleguemos a su hogar Que no exista división Que tú y yo seamos uno Uno en Cristo y en su amor Que la meta Que la meta sea vivir Por siempre unidos Nuestros hijos Tú y yo Nuestro hogar Nuestro hogar Hermoso Donde abundará El perdón Y el apoyo Nuestro hogar Fragante nido De calor, amor y paz Muy bien nutridos Nuestro hogar Nuestro hogar Con mucho afecto Cure por amor La falta Y toma el reto Nuestro hogar Aún no es perfecto En poquito tiempo Dios Lo hará completo Que lleguemos a su hogar Que no exista división Que tú y yo seamos uno Uno en Cristo y en su amor Que la meta sea vivir Por siempre unidos Nuestros hijos Tú y yo Tú y yo Que lleguemos a su hogar Que no exista división Que tú y yo Que tú y yo seamos uno Uno en Cristo y en su amor Que la meta sea vivir Que vivimos siempre unidos Nuestros hijos Tú y yo Nuestros hijos, tú y yo Sopla la tormenta y yo, un barco de papel A punto de naufragar, entre las olas del mar Sumergido en ansiedad, mi voz cansada está De lo profundo del mar, vivo con seguridad Yo sigo cantando, porque tú eres el Dios de mi lado Soberano y fiel, en mi vida el Rey y Señor Te doy mi alabanza, pues de ti viene una esperanza Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está Lo que pidas tú de mí, te entrego hoy a ti No busco una explicación, pues yo reconozco Señor Que en mi pena y mi dolor, tú sigues siendo Dios El dueño de todo mi ser, yo sé en el cual confiaré Yo sigo cantando, porque tú eres el Dios de mi lado Soberano y fiel, soberano y fiel, en mi vida el Rey y Señor Te doy mi alabanza, pues de ti viene una esperanza Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está Venga cual pruebas, sobre la tempestad Sé que en tus brazos no me separarán Yo sigo cantando, yo sigo cantando, porque tú eres el Dios de mi lado Soberano y fiel, en mi vida el Rey y Señor sea tu voluntad Te doy mi alabanza, pues de ti viene una esperanza Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está En tus manos está Te doy mi alabanza, pues de ti viene una esperanza Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos En tus manos están En tus manos están En tus manos están En tus manos están Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor, eres mi paz, Señor, Dios tus palabras fluyen en mí. Y yo te alegro, Señor, y estoy perdida sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor, eres mi paz, Señor. Y tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Te anhelo, mi Señor, y estoy perdido sin ti. 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 Esta historia que hoy les voy a contar, de cómo cantan los animales. ¿Realmente quieren escuchar la historia? ¿En serio? Ok, pongan mucha atención. Esta historia que hoy les voy a contar, de cómo cantan los animales. Y que cuida de ellos como cuida de ti. Los alegra y los satisface. Yo conozco un gatito que es mi amigo también, y le gusta subir al tejado. Yo conozco un gatito que es mi amigo también, y le gusta subir al tejado. Hace así, hace así, hace así. Yo conozco un patito que es mi amigo también, y le gusta nadar en el agua. Yo conozco un patito que es mi amigo también, y le gusta nadar en el agua. Yo conozco un perrito que es mi amigo también, y le gusta correr y nadar. Yo conozco un patito que es mi amigo también, y le gusta nadar. Hasta así, hasta así, hasta así. Yo conozco un toro que es un gran dolor, y le gusta comer mucho pastón. Yo conozco a un toro que es un granulón, le gusta comer mucho pasto Hace así, hace así, hace así Hace así, hace así, hace así Ok, ok, ahora vamos a ver niños, todos juntos Yo conozco a niños que aman a Jesús y que les encanta orar Yo conozco a niños que aman a Jesús y que les encanta orar Ellos dicen, ellos dicen, ellos dicen, todos Ellos dicen, ellos dicen, ellos dicen Muy bien niños, ahora escuchen el final de la historia Y junto a los animales, todos vamos a cantar ¡Gracias! 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 Cuando me vi desnudo y sin talento Errando un mar tan solo y sin amor Cuando pensé que mi alma había muerto Llegaste tú como la luz del sol Por ti seré Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré un héroe ante el dolor Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Cuando no hay fe no puede haber milagros La oscuridad La oscuridad termina con la luz Cuando caí vencido en el calvario Apareciste al levantarme tú Por ti seré un héroe ante el dolor Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré un héroe ante el dolor Y yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que soy Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré un héroe ante el dolor Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que soy De lo que soy De lo que soy Eran cien ovejas que había en el rebaño Eran cien ovejas que amante cuidó Pero en una tarde Al contar las todas Le faltaba una Le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla afuera La encontró gimiendo Y temblando de frío La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos Juro sus heridas Y alegría Y alegría Y alegría Y alegría Y alegría Así es Que así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos Que no necesitan de arrepentimiento Esta misma historia Vuelve a repetirse Hay muchas ovejas Hay muchas ovejas Que sin rumbo van Con el alma rota Van por los collados Temblando de frío Vagan por el mundo Sin Dios y sin fe Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Y temblando de frío La tomó en sus brazos Juro sus heridas Y alrededor y volvió La tomó en sus brazos Juro sus heridas Y alrededor y volvió Y alrededor y volvió Y alrededor y volvió Música Prefiero A mi Cristo Al vano europeo Prefiero Su gracia A riquezas Sin fin, a casas y a tierras Prefiérole a él Será de mi alma fuerte para ti Antes que sea el rey De cualquier nación Y en pecado gobernar Prefiero a mi Cristo Sublime, me daba O el mundo no ha de dar No quiero el aplauso del mundo falaz Prefiero en las filas de mi Cristo Servir La fama de este mundo es Liviana y fugaz Prefiero por siempre A Jesús seguir Antes que sea el rey De cualquier nación Y en pecado gobernar Prefiero a mi Cristo Sublime, me daba Cual el mundo no ha de dar Prefiero a mi Cristo Sublime, me daba Cual el mundo no te dará Prefiero a mi Cristo Cual el mundo no te dará Cual el mundo no te dará Amigo, como estás Tantas cosas por hablar Hace tiempo que he esperado La oportunidad de estar A tu lado y conversar Estoy cansado de luchar Y sin fuerzas al hablar Esta vida que no entrega Más que soledad e inseguridad He caído He caído tantas veces Sin poderme levantar De mis fuerzas dependiendo Hice pie El camino he creído Ver con claridad Cuando en realidad Hoy sé que cielo estoy Mil preguntas hoy me vuelven Y no encuentro solución Los problemas Dumblan hoy mi corazón ¿Cómo hacer para saber Qué decisión tomar Entre tanta confusión? Un consejo, una palabra Una razón para luchar Te pido una vez más Te puedo escuchar Antes que empieces a hablar Si supieras cuánto sufro Cuando te veo llorar Sin poderte consolar Y aunque a veces al andar Hayas llegado a pensar Que podría abandonarte No importarme si tú estás Cansado de luchar De esos dos paredes de bellas Que dejamos al andar Hubo uno que en un momento Se borró Y es que no te has dado cuenta Que en tus horas de aflicción En mis brazos Te tome y te levante Aunque sientas que te ahogas En un ancho mar Nunca dudes que te puedo rescatar Tu mirada pica en mí Y te podré ayudar Sobre el mar al caminar No te rindas Nunca estaré Para volver a empezar Tu padre aquí estará Mi padre te amará Aunque sientas que te ahogas En un ancho mar Nunca dudes que te puedo rescatar Tu mirada pica en mí Y te podré ayudar Sobre el mar al caminar No te rindas Nunca estaré Para volver a empezar Tu padre aquí estará Tu padre te amará Tu padre te amará Tu me ves Gracias por ver el video. Fue mucho tiempo para ahorrar, todo el dinero y comprar, un vaso de alabastro, un frasco de puro amor. Para un girasú señor, fue en Betania el señor, nadie la mira al llegar. Se arrodilló ante su maestro y el vaso quebró y el perfume derramó. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del señor. Mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Nubes espesas a él vendrán, pobre en los cielos saldrán. Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de caer. Yo soy un vaso de alabastro. Soy un vaso de alabastro. Si desprecio hoy el mundo tal y ya no encuentras la salida. Ven a esos pies de alabastro. Ven a esos pies de amor que voy a llevar ante el Señor. Yo soy un vaso de alabastro. Yo soy un vaso de alabastro. Pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. En los pies de Jesús Anoche tuve un sueño sublime arrobador Estaba yo en Jerusalén en el templo del Señor Oí cantar a niños en coro celestial Los ángeles del cielo respondían su canción Los ángeles del cielo respondían su canción Jerusalén, Jerusalén Alza tu voz, triunfa Oh, sana en las alturas Oh, sana el Señor tu Rey El sueño pronto se cambió Una actitud reinó Callaron los hosanas El infantil clamó El frío y crudo amanecer Oscuro se tornó La sombra de una cruz En el Calvario apareció La sombra de una cruz En el Calvario apareció Jerusalén, Jerusalén Jerusalén Alza tu voz, triunfa Oh, sana en las alturas Oh, sana el Señor tu Rey La escena pronto se cambió La tierra nueva vi Ahí en la ciudad santa Brillaba junto al mar De refugía con su luz Las puertas Cristo abrió Y todo aquel que aceptó Tenía su lugar Estrellas, luna y astro rey Perdieron su fulgor Al descender Jerusalén La nueva gran ciudad Al descender Jerusalén La nueva gran ciudad La nueva gran ciudad Jerusalén, Jerusalén Jerusalén Alza tu voz, triunfa Alza tu voz, triunfa Oh, sana en las alturas Oh, sana el Señor tu Rey 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 No olvidaré, que eras antes de conocer, a Jesucristo nuestro Rey Vivías perdido en el mundo, sin esperanza, paz y amor Pero Dios te encontró y te rescató Te lavó, con la sangre del Cordero te limpió Y te cubrió, con su manto de amor, te protegió Y a sus brazos te aferró Y una nueva vida Él te reveló Volviste a nacer Y no podías tú creer, que tan grande fue su amor De aquel, que un día llegó Y amando también cambió Y a mi hermano Y a mí nos alcanzó Todos fuimos diferentes Y poco a poco más conscientes De ti Señor Gracias por llegar Y a mi Padre restaurar Y por darle una oportunidad Y el poder aceptar Que tú eras la única verdad Y con su vida Y con su vida Él poderte alabar Y en tu nombre Y en tu nombre ahora descansa ya Y en tu nombre ahora descansa ya Porque tú eres Porque tú eres Porque tú eres Porque tú eres Y porque seguirás siendo El motivo más grande Por el cual yo hago esto Yo sé Yo sé Que pronto regresarás Con poder y majestad Y ese día A mi Padre levantarás Y mi familia Con amor Te alabarán Y todos juntos Con regocijo Y todos juntos Con regocijo Con regocijo Contigo iremos A morar Con ser Á… 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 Áf… Á… SR-